Vamos a enseñar en este vídeo cómo colocar las bolsas gofradas para hacer el vacío con las envasadoras y también cómo sellar los rollos gofrados. En primer lugar, hemos preparado dos envasadoras, una sencilla y otra un poco más completa. Tenemos la sencilla, aquí tenemos el canal de vacío, con la junta de goma que hace que sea estanco y la toma de aire, por donde toma la bomba al aire para poder hacer el vacío. Entonces la forma de colocar la bolsa es muy simple. Cogeríamos una bolsa, la parte gofrada siempre hacia abajo y pondríamos la boca de la bolsa en el canal de vacío. Este es el canal de vacío. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la tapa. La bolsa no puede ir encima de la toma de aire ni debajo del canal de vacío. Bajamos la tapa, apretamos hasta que haga clic y una vez que ha hecho clic, hacemos el vacío. Ha sellado. Ahora abrimos la bolsa y ha quedado envasado al vacío con su sellado. Esta máquina sencilla es un sellado bastante finito. Ahora vamos a hacer la muestra en la máquina más completa. En esta tenemos toda esta parte de aquí, que es la barra de sellado, que tiene tres sellados, uno, dos y el tercero. Y esta parte que va aquí dentro, que es el canal de vacío. La toma de aire la tiene aquí y esta pieza que lleva aquí es para meter la bolsa, la boca de la bolsa, justo por debajo de esa pieza. Colocamos la bolsa aquí, simplemente. Esta máquina no lleva enganches, lo que lleva son unos imanes para ayudar a hacer el vacío. Aquí, ponemos la máquina en auto y simplemente hay que bajar la tapa y apretamos. Como vemos, ya está haciendo el vacío. Sube el preso estando. Y como ya ha terminado, comienza a hacer el sellado. Como vemos, ya ha terminado de hacer el sellado. Aquí tenemos un sellado, el segundo y el tercero. Y ha quedado perfectamente envasado el vacío. Ahora, voy a explicaros cómo trabajaríamos con rollos. Mucha gente que nos lo pregunta, y vamos a ver lo fácil que es. Tomamos el rollo, lo colocamos delante de la máquina y colocamos la boca del rollo, la parte que vamos a sellar, encima de la zona de sellado, pero sin que entre al canal de vacío. Recordamos que esto era el canal de vacío. Si entrase ahí, empezaría a aspirar aire y trataría de sacar aire de la bolsa. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos simplemente es sellar. Con lo cual lo colocamos ahí, bajamos la tapa, y trabajamos como si fuésemos a hacer el vacío normal. Vamos sellado. Y ya ha terminado. Como vemos, la bolsa está sellada, ya podemos utilizarla para cortarla por la medida que queramos, y ya hemos confeccionado una bolsa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente, hemos apretado primero el botón de vacío, siempre con la bolsa colocada en la barra de sellado, y seguidamente hemos apretado el botón de sellado para que haga el sellado. Ahora vamos a ver cómo haríamos con esta otra máquina. Bueno, la misma operación, colocaríamos la bolsa, el rollo, perdón, en la zona de sellado sin que entre al canal de vacío. Y la misma operación. Aquí, como es automático todo, simplemente bajaríamos la tapa, apretaríamos, al no haber aire, porque no hemos pedido que haya colocado la bolsa en el canal de vacío, ha llegado al tope máximo en un momento, con lo cual se va a poner a sellar inmediatamente. Ya está haciendo el sellado, y ahora ha terminado, va a parar en unos segundos. En este momento abrimos la tapa y tenemos el triple sellado hecho. Simplemente tendríamos que cortar la bolsa, el rollo, perdón, a la medida que quisiéramos, y hubiéramos confeccionado una bolsa nueva.